¡Seguemos por aquí chicos! Parece que hay serie 1-1 de momento mellado y eso que, oye, ha empezado G2 dando mucho miedo pero parece que Maldions se ha levantado Sí, yo creo que llegaban tarde, ¿no? Un poquito se les hacía cuesta arriba el primer mapa pero por lo menos han respondido que es lo importante Tenemos serie y a ver qué ocurre en el tercer mapa porque, se lo comentaba Terrak, ha sido un draft bastante extraño El que hemos tenido en primer mapa, sobre todo la fase de Vans era un tanto extraña por parte de Maldions El mapa 2 ha sido completamente diferente, es cierto que cogían picks bastante característicos que vamos a tener yo creo a lo largo de la serie Como puede ser esa buen y ese chinzao Pero sobre todo la primera fase Vans ha sido completamente distinta Vamos a ver al KCG2 porque recordemos que elige lado, es la primera vez que pierden esta serie Ahí está, veremos, ¿no? Si se mantienen ese lado azul, lo cambian y se van al lado rojo por primera vez en esta serie Que yo imagino, ¿no? Es lo que harán porque Maldions eligió mapa tanto en la primera como en la segunda partida Y se les veía cómodos, ¿no? O al menos ellos preferían jugar en ese lado rojo Así que imagino que G2 intentara cambiar un poco la situación Ya sabes que a Maldions le gusta mucho, ¿no? Jugar desde ese lado rojo e intentar darle las picas a Armut Es lo más importante, ¿no? Yo creo que por eso escogían ese lado rojo Un Armut que lo comentábamos durante la previa Maldions se ha reforzado en cuanto a staff técnico porque han fichado a Visi Chachi Como, bueno, entrenador prácticamente exclusivo para Armut Para dar un poquito más de consejo a la top lane Incluso imagino que también sean nuevas mecánicas con otros campeones Para darle un poquito más de amplidad en la Champion Pool Que sabemos que quizás es un poco más lo que le peca al turco Pero en general en este segundo mapa se le ha visto bastante cómodo con la WEN Yo creo que WEN puede ser una campeona que incluso G2 se esté pensando banear para ese tercer mapa Sí, bueno, al final a pesar de esos cambios que recibía en el parche Donde quizá ha bajado un poquito la prioridad Parece que en esta serie va a ser uno de los protagonistas La WEN que ha aparecido en el primer mapa y en el segundo también Yo creo que la volveremos a ver en el tercero A no ser que, como tú dices, caiga baneado desde el lado de G2 Aunque ahora sí es que se acaban yendo a ese lado rojo Yo no sé muy bien, ¿no? ¿Qué acabarán haciendo? Hay muchas cosas que banear, Mayado Son dos equipos con Champion Pools bastante amplias en algunos de sus jugadores Y los bans yo creo que son escasos Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que la verdad, a pesar de lo que decía El propio MAK en el primer mapa Bueno, nos da igual, ¿no? Nos sobró un ban, así que quitamos gran Yo creo que ahí quizás, bueno Si cometes un error, Walt, mejor decirlo Sí, porque además es que luego se ha confirmado O sea, no es que luego te han pegado un repaso en el primer mapa Es lo peor que te puede pasar después de que hagas eso Claro, si haces eso y ganas, sí, queda muy bien, muy divertido Muy chulo, ¿no? Bueno, al final le han puesto remedio, también te digo, ¿no? En este segundo mapa Pero no creo, precisamente, ¿no? Que contra G2, contra Fnatic, equipos de estos que siempre hay algún loco Con muchos picks extraños Tirar un ban a la basura No me parece lo más adecuado, ¿eh? No, yo creo que no, ¿eh? Porque encima, teniendo en cuenta que G2 tiene Champions Pool de sobra Banea es un campeón encima que no entra, yo creo, en la Champions Pool de nadie, ¿no? O sea, creo que lo pueden jugar Pero me soñaría no que lo sacaran en el competitivo Salvo que esté turbo roto Cosa que no es Pero bueno, veremos A ver, tenemos aquí de nuevo a los 10 protagonistas Ahora estamos viendo a los leones Armut dialogando con Mag También está Jesus Cash, ¿no? Por detrás, pues imagino que discutiendo algo Sobre que puede ser la elección de lado La elección, incluso, de matcha que quiera tener el turco Aquí lo tenemos, Armut Ya no nos pegas un cabezazo Bueno, así se te queda, ¿no? La cabeza después de jugar tanto, Gwen Es lo que tiene, ¿no? El campeón Qué crack, ¿eh? Armut siempre Alejandro Guiñas ahí a la cámara Es carismático, ¿no? Cuanto menos hay algunos que son un poco más sofillos O a lo mejor no tan susos Si no, si están concentrados en lo suyo Le da un poquito más las cámaras, ¿no? Le da un poquito más igual Pero Armut, que siempre hace de las suyas Empieza a sonar la musiquita Vamos a entrar ya en la tercera fase de Pixivans Mad Lions Que podría colocarse por delante de la serie por primera vez Si consigan a este tercer mapa Este mapa es importante El tercero de la serie, ¿no? Siempre o te da la victoria O te permite adelantarte Y ponerte ya con un 2 a 1 A tan solo un mapa De pasar a la siguiente fase De ir al Mundial O sea que es De una importancia mayúscula Metes mucha presión al rival, ¿eh? Ganando tú ahora G2 que vuelvo a elegir lado azul Así que la tónica que va a ser la misma La que hemos visto en estos Dos mapas Y sigue baneando Calista No se lo quiere dejar a Carci El checo que tuvo Unas muy buenas últimas semanas de competición Durante la fase rural con esta campeona 3 También deshabilitado Igual que en el mapa 2 Por parte de Mad Lions Turno para G2 Y ahí está Van de Wend Quiere intentar molestar un poquito más La champion polar Bueno, pues ahí está Han repetido lados Han ido a ese lado azul Pero ahora cambiaban Como tú decías Ese Van Wend que no va a estar disponible Turno ahora de Mad Lions Veremos si siguen baneando, ¿no? Por ejemplo El Ziggs como partidas anteriores Pues sí Puede ser una de las selecciones De momento va a ser Varus Que recordamos que en el primer mapa Reckles ha tenido Muy buen papel con este campeón Y siguiendo la tónica El último van de Mad Lions Si quiere hacer todo igual que en el mapa 2 Sería esa LeBlanc Veremos a él incluso Si a lo mejor la quiere negar el equipo de G2 Porque claro Yo creo que aquí Te tienes que quitar a Viego No me gustaría verlo a manos del Yoya Bueno, pues vamos a ver Porque ayer ya pudimos Darnos cuenta, ¿no? De lo que es capaz el campeón Aunque ya lo conocemos muy muy bien Se van a quitar ese Lee Sin Desde el lado de G2 Y ahora es Mad Lions El que va a decidir Qué hacer con Viego ¿Lo dejan abierto? ¿O lo banean? Claro Viego LeBlanc Chinzado, ¿no? Yo creo que es ahora mismo Los tres campeones Que están rondando la cabeza de Mac ¿Cuál va a ser la elección Que quiera quitar finalmente Mad Lions? Si va a ser Irelia Un baneón Un perdón, un campeón Que recordemos que no estaba baneado En ese mapa 2 Y el Viego Que tanto hablábamos Va a ser el first pick Para los chicos de G2 Se lo va a quedar G2 Irelia que sí estaba baneada En el primer mapa Ahora en este tercero también Y hablabas tú, ¿no? De LeBlanc y Chinzado Veremos si acaban apareciendo ahora Para... Para Mad Lions De momento... Bueno, Chinzado ya ha aparecido Y LeBlanc... Podría ser la opción De momento Chinzado 100% de winrate De la serie Eso es su único campeón Que de momento está marcando Yo creo que un poco La tónica De lo que estamos presenciando En esta tarde Yo creo que LeBlanc Debería aparecer para Manojit Salvo que quiera mostrar Otro... Otro campeón Como podría ser el Rays Que yo creo que ha estado Bastante cómodo en este mapa 2 Incluso también Oriana De momento se van a quedar Con el Ezreal Para Karci Otra vez Sensaciones bastante parecidas Al pie Lo iba a decir también Que era una de las posibilidades El campeón Que más seguridad Le da a Karci Antes lo han escogido También bastante pronto En el primer mapa Ahora exactamente lo mismo Contesta Reckles Contra Istana Y LeBlanc De la que tanto estábamos hablando Cae en manos de Caps Rotación muy fuerte Por parte de G2 Teniendo en cuenta Quien lo llevan Y que campeones son Otra vez Va a querer emparejar Humanoite El Twisted Fate Contra LeBlanc Al igual que hizo en el mapa 1 Es cierto Que viendo un poco Cómo estaban las cosas En ese mapa Era el Joya Quien portaba El Lee Sin Y no el Shinzo Que era precisamente Que lo llevaba Jankos Pero como decimos Va a ser Diego Posiblemente el campeón Que tengamos en la jungla Salvo que G2 Walk lo quiera Flexear a otra posición Bueno veremos Cómo avanza esto De momento Tamkench se va a quedar fuera Camille también Baneada por parte de G2 Que ya lo ha hecho Varias veces en esta serie Turno ahora de Mad Lions Veremos que deciden De negar Faltan los picks De support Y a priori La toble En el equipo de G2 Veremos si siguen castigando La Champions Pool De Bunder Que bueno Es extensa Vanes lo que van es Va a sacar al campeón Va a ser Brown Da absolutamente igual Yo creo que quiere intentar Jugar un poquito más Castigando los supports Hay que incluso que G2 Que también podría castigar Un poquito a Kaiser De negando en Nautilus O incluso también El propio Rakan Vamos a ver cuál va a ser La elección A lo mejor Kaiser Se puede jugar Su tercera leona consecutiva Porque de momento Ha sido el único campeón Que ha jugado En la tarde de hoy Se le está pesando Bastante G2 De todas formas En general Se le ve bastante sonriente Bueno, Caps Siempre se está riendo Recordando Aquel G2 De 2019 Que ganasen O perdiesen Pues estaban riendo Siempre La verdad Bueno, todavía queda Mucha serie por delante No hay motivo Ni para estar yo creo Excesivamente contento Ni triste O sea que está todo Por decidir Ha sido Jays El último van por parte de G2 Turno ahora De escoger campeón En Maldions Han tenido aquí Un pequeño cortocircuito Nuestros amigos Habían picado Rakan Si no me equivoco Si No sé si lo habían picado Lo habían seleccionado De momento no sale Ni el grafismo Ahí atrás En la pantalla De hecho Carci está un poco Intermitente Vamos a ver finalmente Si va a ser la elección De Rakan Pero yo me vuelo Que podría ser La elección perfectamente Amago de que nos pongan El draft Lo tenemos ahora Así que sí Se ríe el Yoya Y va a ser Rakan Finalmente Contesta con Dr. Mundo G2 Ahí está Dr. Mundo Para la Toblin A priori Esperamos Porque ya sabes Que también Ha ido a la jungla En algún partido Y tratándose de Wunder Yo ya me creo Absolutamente todo Y pueden cerrar La composición Con Nautilus Al menos es lo que Están enseñando En este caso G2 Podría ser Perfectamente La elección Una botlane Muy fuerte Con Tristán Y con Nautilus Cuidado Con ese Olin Que te puede buscar A nivel 2 Y también A nivel 6 Va a tener que jugar Con mucha cautela La botlane De Mad Lions Y sobre todo Nautilus Que muchas veces Es el campeón Que quieres jugar Contra el Real Porque es cierto Que tiene mucha movilidad Si el ancla no le das Las cargas de profundidad 100% Van a impactar Sobre ti Y vamos a tener Al gatito Anar A manos de Armut Uno de los campeones Con los que más destacó En esos mundiales pasados Sí, tirando de confort También aquí El jugador turco Un campeón Que ha jugado Aproximadamente 800 veces En su vida Uno más incluso Puede haber sido Tenemos los 10 campeones Ya para esta tercera partida De la serie Que ha empezado De manera muy decantada Pero oye Se ha igualado al menos Le ha dado un poquito De emoción Todo el mundo Que está hablando Que quería Kim Tomapan El día de hoy No es para menos Porque siempre que se enfrentan Estos dos equipos Bueno, pues hay mucha Agresividad Son partidos Muy, muy interesantes Muy igualados Y de momento Así está siendo Me están midiendo recuerdos De lo que ocurrió En el quinto mapa Con ese pick de Viego En la jungla Cuidado con Viego Es que Está muy roto Sí, sí, sí Tardó en Tardó en aparecer En competitivo Decíamos todos Que queríamos verlo ya Que por favor Que lo arreglasen ¿Cómo podía ser? Éramos felices Y no lo sabíamos Mierda Y tanto Es que vaya destrozo Es que el campeón Lo que hace En la última teamfight Del logué Contra mis Fits En el último mapa Es bestia No tiene sentido No tiene sentido Pero bueno Oye A ver ¿Qué tal se le da ahora A Jankos Que es el jugador Que lo tiene seleccionado Ahí lo podemos ver En las pantallas Grandes Se va a quedar finalmente Bunder Con ese Doctor Mundo Para esta tercera partida De la serie Donde vamos a entrar ya Muy rápido A esta grieta Del invocador Para vivirla El equipo Que consiga ganar aquí Que va a tener ventaja Y va a estar Tan solo un mapa De pasar a la siguiente fase Pues sí Vamos a ver Quien consigue colocarse De nuevo en cabeza De la serie De momentos tenemos Un empate Mad Lions Que ha conseguido ganar El mapa 2 Va a intentar hacerlo En el mapa 3 Al igual que el conjunto De G2 G2 por cierto Que buscaba alguna aliada Ojo Tenemos entrevista con Grash Durante los primeros De los primeros De los primeros Pero se va a ser campeón ¿Por qué? Es una decisión De que Ayuraga No se va a jugar Sinzao en la sazón De que se va a pincer A jungle pool No se va a ser Que no se va a ser campeón No se va a ser campeón No se va a ser No se va a ser Y es el mejor De la jungler Así que se va a ser Que se va a ser De Chinsao Versus Viego Priority Porque hay dos Peques Que han sido Pivotal Durante De los primeros De la play-offs Sí, creo que Viego Debe ser más rápida Hay ciertos De los primeros De los primeros Pero todos los pueden luchar Pero como vi ayer Con Inspired Por ejemplo Creo que en escenarios Viego es un pequeño De los primeros Así que creo Que son los mismos Pero Viego es mejor Y más rápida Gracias por los insights Buenas noches en este juego Y volvemos a los directos Los cinco para cinco De las peleas Puede hacer auténtico destrozo Por cierto Una cosa muy importante Porque claro Tenemos League of Legends Hoy Tenemos League of Legends Mañana Pero es que también Tenemos la semana Que viene Porque diréis No hay Superliga No, no hay Pero es que hay European Masters Seamos ya los tres equipos Que van a ir representando A Españita Tanto Vodafone Giants Como UCAM Como Movistar Raiders Intentarán pelear En este European Masters Pues de nuevo Ser el mejor campeón Europeo de las RLs Eso sí Movistar Raiders Será El equipo que juegue La fase de play Ahí está Los tendremos Como bien has dicho A partir del lunes Tuvimos LoL El jueves Con la final de Superliga Tuvimos LoL ayer Tenemos LoL hoy Mañana El lunes Europeo Masters El martes Europeo Masters También El miércoles Relegation de Superliga El jueves Europeo Masters También Mirado Aquí mira Ya de verdad Más no podemos hacer Pues sí La verdad es que Vamos Si alguien se aburre en casa Pásalo con nosotros Hombre Que vamos a estar Bastante detenidos Ojito aquí Cuidado con mi Porque salta también Rápidamente Reckles Subía el nivel 2 La botlane de G2 Y Maddaios Que tenía que retroceder De todas formas No ha sacado Ni un solo recurso La botlane de Maddaios No De momento Bueno Pues tranquilidad No ha llegado No ha llegado a más Mientras tanto En la calle central Que se repite El matchup De la primera partida Donde Humanoid No ha podido moverse Todo lo que le hubiese gustado Con el destino Salta ahora hacia adelante Cuidado aquí Kaiser Que recibe algo De castigo Y ya está Y como te estaba diciendo No le ha podido sacar Todo el partido Que le hubiese gustado Yo creo Tuviste fate Y es que veíamos A Caps todo el rato Puseando Y era él El que se movía De línea Sí Y ojito aquí ahora Porque Bueno Se ha quedado un poco Buleado Pero Jankos Que conseguía El campeón este Que va evolucionando Está loco Cuidado Porque esto va a ser Un 3 para 3 E-Walk Intentando pelear Aquí El Grump El Joya Que no ha podido Pipotar con el W Mientras tanto Karcik Intenta pegar Al otro lado del mundo Bueno Solo va a quedar Jankos Tiene el smite Ahí está Lo asegura El jungla polaco Se va a quedar además El cangrejo De la parte Inferior del río El Joya Que bueno Va a buscar el back Oh con esto Sí Algo bastante extraño Y ojito también aquí Teleport bastante agresivo De Caps Que quiere sacarla Solo ¿Qué está haciendo Caps? No me lo puedo ¿Qué acaba de hacer? No me lo puedo creerme Yado Qué facilidad Por parte de Caps Para sacar esa primera sangre No entiendo muy bien Humanoid Yo creo que tampoco Se lo esperaba Tenía el destello Ni siquiera lo ha gastado Le ha puesto la correa Y se ha quedado quieto Estoy flipando Madre Dios santo Lo que acaba de hacer Caps Como pedido por su casa Estoy flipando Tan tranquilo Y ojito hasta el blanco Porque se va a poner muy fuerte Y bueno Humanoid Yo no sé Cómo va a poder aguantarlo La línea Sí La verdad que lo va a tener complicado Como hemos dicho antes Ese pick de Fade No me ha convencido demasiado En el primer mapa Lo repetían ahora Bueno Pues se le empiezan a complicar También las cosas El salto de Reckles Que no ha sido bueno Tiene que quemar Incluso el curar aquí Reckles Para sobrevivir Se tiene que largar A la hora de la zona Se empieza a mover Humanoid Que quiere ir hacia la parte inferior A intentar rascar algo Vamos a ver si lo acaba consiguiendo Está llegando a la zona Ya También Caps Que le va a descubrir Con esa flor del adivino Mickey intentando aquí Salvar la situación Como puede Aparece Teleporo a la espalda Quiere contestar G2 Aparece Bundre El anclazo es una maravilla Van a cazar a Carthy Intenta darle la vuelta Mad Lions a la jugada La kill Se la va a quedar el tirador La carta amarilla Que para Caps en el sitio Bundre que sigue tirando Con todo hacia delante Aparece ahora El Teleporo Por el borde de los leones Se ha muerto Carthy Caps se queda muy tocado Aparece Armut Pero ha llegado muy tarde Ya la fiesta me ha hallado El Teleporo que no ha sido nada bueno En el top lane del turco Reckles Que por cierto No ha podido vaquearse Sigue bastante tocado Esa jugada que veíamos En esta zona inferior del mapa Y ojito Porque quieren buscar el dive Y de hecho van a poder conseguir Bundre que no es nivel 6 Salta el gatito Consigue la kill Encima le corta El vaca Reckles Le sale finalmente Viene el Teleporo a Armut Llegaba tarde Lo decíamos El Teleporo que no está siendo De todo bueno Ojito Porque el turco Quiere intentar sacar Otra vez Algo más de petróleo Se flashea Ay Dios santo Lo que acaban de ver mis ojos Lo que acaban de ver mis ojos Si esto ya ocurría En la Superliga Bueno El chat no me lo quiero ni imaginar Bueno pues nada Aquí también pasa Como estábamos viendo La partida Desde el principio Está teniendo accidentes Vamos a llamarlo así Accidentes Me ha hallado Puede ponerse un partido Bastante entretenido Si sigue esto así Tenemos aquí la repetición El Teleporo de Mundre Era muy bueno Pero es que Armut Estaba transformado En Meganar Y no quería hacer Teleport Más que nada Para pulsar rápidamente Esa Wave Y que perdía algo De Minions Parecía Que llegaba muy tarde El turco De hecho era así Porque yo creo que Si llega antes A lo mejor Carci acaba sobreviviendo Pero a pesar de todo Le salió de la jugada Porque a continuación Kaiser buscaba Un knockout Espectacular Sobre Doctor Mundo No era nivel 6 Y se notaba Porque no aguantaba tanto Como estamos tan acostumbrados Lo consiguió a matar Con el salto Le cortaba El Vaca Reckles Que ha perdido mucho tiempo Y no ha podido coger Ni experiencia Ni farmeo de esa torreta Y luego aquí La aliada Destello Anclazo Destello Desastroso La jugada Aquí vemos a mi novio Que sonreía Madre mía Ya me ha arreglado el día Estaba un poco triste Bueno ya estoy muy contento Después de ver Esa imagen El yo ya que sonreía Imagino ¿No? Que era la reacción A la jugada Yo creo que si Mientras tanto Aquí Kaiser Tiene destello Vamos a ver si consigue Salvarse el alemán Salta el muro Intentando Mientras tanto Pelear esta presión En la calle central Pero es que no la puede disputar Madre mía De nuevo este cangrejo En la zona inferior del mapa El segundo consecutivo Que va a ser para Jankos Ahí está Jankos Se lo va a quedar Empiezan también El dragón infernal El primero de la partida En este minuto 7 El yo ya que está llegando También a la zona Los dos jugadores Que se van a encontrar De hecho en el río Pero no se enfoca En la calle central Donde una vez más Caps le pone la correita Ahí a Humanoid Intercambio ligero Entre los dos mil laners Jankos que está perdiendo vida El yo ya que se le quiere tirar encima Todavía no tiene la definitiva Pero aparece el destino De Tucefei Jankos que tiene que gastar La definitiva Para salir a través del muro La carta amarilla Le va a stunear Y lo van a acabar rematando La kill para Humanoid Y el dragón para Madaions Que listo el yo ya Aguantando en el arbusto Esperando a que el dragón Hiciera poco a poco Daño a Jankos Era nivel 6 El yo ya era nivel 5 Lo se veía perfectamente Y ojito aquí Mientras tanto Caps que quiere intentar sacar De nuevo la kill sobre Humanoid Tiene que llegar el yo ya A la rotación Posiblemente ahora Con esta wave Consiga subir a nivel 6 El jungla español La diferencia en el mercado oro Que se empieza a ampliar Un poquito más Ya lo estamos viendo Sobre todo la ventaja La bowling favorable A Karti Que acaba de subir a nivel 6 Y lo que te comentaba No sé si tendremos repetición Pero que listo ha sido el yo ya Esperando A que perdiera mucha vida Sabía que en cuanto a experiencia Iba por detrás Y es que el all-in de Xin Zhao Es muy fuerte Y Diego A pesar de que flasheaba Acababa muriendo Armut que empuja La oleada de la tobling Y aprovecha ese tiempo Para moverse Poner algo de visión Y descubrir a Jankos Que va a tener que gastar El smite aquí Para asegurar este ground Armut que está a punto De transformarse Y tiene que respetar Se mueve Caps Eso sí Hacia la parte superior Para ayudar un poco A su compañero Y esto simplemente Obliga a Armut A retroceder Sí La verdad es que De momento El turco no ha tenido Mal mapa 2 A ver que tal esto Porque ha empezado Con esa clínica Estación inferior Un mapa como veíamos Con ese teleport Y de nuevo G2 que tiene un war Atrás de la botlane Del conjunto De maldaios No sé si va a querer buscar algo De momento Bunder Que tiene fantasmal Y flash Con ese libro de hechizos A lo mejor Si que incluso Caps Cuando tenga teleport Quiere buscar algo más De petróleo abajo Porque Carcy Ha empezado bastante bien Y esa jugada Que incluso parecía Que le ibas a limar A maldaios Aguantaba mucho La botlane de maldaios Aquí empieza Este primer heraldo De la partida Veremos si se lo pueden Acabar quedando Porque de momento No hay presencia cercana Por parte de ningún jugador De G2 Kaiser que se mueve ahora Hacia la calle central Han visto perfectamente A Yanko Lo estaban pingueando En el mapa Así que el heraldo Va a ser gratuito Si He hecho noticias muy positivas Para un Mad Lions Vamos a ver Donde van a querer gestionar Sobre todo el heraldo No sé si van a intentar Dar un poquito más De ventaja a Humanoid Que hemos visto Que no lo estaba pasando Muy bien Contra Caps O incluso a lo mejor Acentuar un poquito más El power spike Que puede tener Carcy Con esas torretas O con esas placas En esa zona inferior del mapa De momento que solo ha conseguido Derivar una Ahí abajo Otra ha conseguido Armut arriba Y mientras tanto De nuevo G2 incidiendo mucho En este cangrejo En la zona inferior del mapa Para dar un poquito más de visión A la botlane de G2 Tercer cangrejo consecutivo Para G2 En esta zona inferior del mapa Ahí está Kaiser que mete un poquito Aquí el cuerpo Para limpiar La visión Recles que tiene que respetar Y de hecho Se quiere marchar a base Carcy aquí Que va a querer pusear El recles Que va a cortar Simplemente el back Para recoger esta oleada Que le mandaba a Carcy Que va a ser precisamente El que vaya para base Sí Vamos a ver Que se puede comprar De hecho Se queda cerca De completar ya Ese primer ítem mítico Así que noticias muy positivas Por un Carcy Que yo creo que Desde luego firma Fíjate el farmio Que le saca a Recles Por toda esa jugada Que veíamos como Recles Intentaba vaciarse En un total de tres ocasiones Y no conseguía Porque se le iban cortando Constantemente Bueno Aquí viene humanonita A recoger este buff azul Fade Carcy que está saliendo ¿No? Un poquito mejor Caps que salta hacia delante No impacta la cadena Estaba Jankos También preparado No tienen visión sobre él Está Miki incluso Al otro lado del muro Con el destello disponible Por si fuese necesario Han visto a Kaiser Se tira para atrás El equipo de G2 Simplemente esperando ¿No? Aquí el fallo Por parte de Maldions Sabe además Que humanonino Tiene destello Así que está intentando Buscar algo de petróleo Sobre el mid laner Checo A pesar de todo Está jugando Con bastante cautela Y está perdiendo Bastante tiempo Tanto Jankos Como Mick Que van a intentar Buscar la rotación Lo hacía antes Kaiser Y vamos a ver ahora Si Jankos puede hacer algo Aquí Lo acaba de delatar El super alemán Cuidado con el stun Finalmente no conecta Está rotando también Nautilus Madlions Que consigue Pusear esa Wifelación inferior Del mapa Está rotando también Caps Así que cuidado Porque es cierto Que Maldions Tiene destino También tiene teleport Al igual que Armud Se podría liar abajo Pero fíjate El Yoya Que quiere contestar arriba Bunder que lo sabe Y el mismo Que le quita los campamentos A Pempeyankos Alanglaza aquí Que va a ser bueno Por parte de mí Que impactaba sobre La bolding de Madlions Dándole tiempo a Reckles Para llevarse placas Pero hablando de placas Es lo que se va a llevar En la parte Super general Incluso la primera torreta ¿Por qué no? Kaiser activa la última Pero intenta salir con vida Y lo acaba consiguiendo La primera torre Que cae en este Tercer partido de la serie Y es para Madlions Tenía que quemar Carcia absolutamente todo Y que es el destello Pero le sale bien la jugada Porque la primera torreta Es para Armud Placas en solitario Ha perdido muchísimos recursos Y de hecho el Heraldo Que de nuevo Va a golpear Qué bien le sale Esto un G2 Y ojito con Caps Ultimate Y no se focará bien De la zona inferior del mapa Cuidado porque está subiendo Todo el castigo de Carcia Y va a acabar Muniéndose con la presión Vendrá bomba Rekles también Que va a ser kill De hecho se la va a quedar Humanoid Teleport de Armud Para intentar contestar En esta jugada En esta zona inferior del mapa Ha sido un 1x1 Walk moría Ambos a de Caps Está siendo una partida Un poco rara Me he llegado En estos primeros minutos Hay como muchos errores Que no sé muy bien De dónde vienen No sé Jugadas un tanto Un tanto extrañas No parecen Ni Madlions Ni G2 Jugando Sí Jugando De una forma muy loca Podemos decir Intentando sacar acción Como sea Otra vez Por cierto Teleporte en la calle central Esta vez Va a ser Bunder Fíjate que asignación de líneas Más rara de G2 Para intentar defender Toda esa presión Que hemos visto Que ha generado Armut Que consigue ya además El desgarrador divino Primer mítico para él Y el segundo dragón De la partida Que va a ser para el Yoya Alma de nuevo de Océano Así que le viene muy bien Esto a los leones Bueno, Miki aquí cazado El knockout de Kaiser Que va a ser bueno La carta amarilla de Humano Miki que aguanta Va a intentar Sobrevivir simplemente Echándose para atrás No puede lógicamente Meterse entre dos torretas A este minuto El equipo de Madlions Bunder Que va a empujar La calle central Y el Yoya Que quería saltar ahí Sobre la oleada Para limpiarla rápidamente El anclazo aquí Para molestar un poco Simplemente Para mandar un mensaje Se nota por cierto Que estamos todavía En el minuto 13 de la partida Es que Humanoid A pesar de que va 2-1-1 No hace nada de daño Y era prácticamente Imposible bajar La vida de ese Nautilus Y ojito aquí G2 Porque podría buscar Un dive sobre Armut La torta que ha sido derivada Consigue Bueno, no tiene positivas G2 en esa zona De arriba del mapa De momento Madlions Controlando un poquito La partida 1600 arriba En el marcador de oro Para ellos Vamos a ver si G2 Consigue contestar A pesar de todo También te digo Cuidado con Kass Porque va muy fedeado Con la Leblanc Y reclesa lo suyo Mientras tanto Quedándose Esta ya es la tercera placa De la parte inferior Al final Bueno, pues Poco a poco Rascando Lo que puede Esa tristana Recoja aquí Caps El buffo azul Vemos La experiencia Caps Dominando en la tabla Sí Está teniendo Está teniendo buena partida Con Leblanc Le saca Bastante experiencia De hecho Un nivel entero Algo más De hecho Manoide Y ojita aquí Con esta doble cadena Noticias muy positivas Cuidado Porque podría haber muerto Solo Kileado Tiene que llegar Bunder Le tira el Ignite Y esto que va a ser Una kill muy sencilla De hecho Se le va a quedar El turner de G2 De nuevo Manoide en problemas Y lo peor de todo Es que gastaba El destello para nada Bueno Y otra vez más Una kill sobre Manoide Muy sencilla Es que lo hace Con una facilidad Caps No sé Yo creo que ni el propio Manoide No se lo espera muchas veces Porque el destello Ahora no sirve para nada Llega demasiado tarde Antes ni siquiera Lo acababa gastando No sé De todo extraño Lo que estaba sucediendo Ahí en la calle central Ojo con Miki Gastaba el anclazo Tenía visión sobre el yo Ya que ha perdido La mitad de la vida Viene Caps Para intentar arrebatarlo Y ahí está Es otra kill Más para el Meilener De G2 2-0-2 para él Armut que contesta Con esa torreta La zona superior del mapa Y de hecho Quiere intentar buscar Las solo kills Sobre Bundel Perdón No se Enfocan justo ahora mismo Lo que está ocurriendo arriba Es que Dr. Mundo Es muy pesado A pesar de todo Fíjate todo el tiempo Que está haciendo Bundel Armut que le va a perseguir Hasta el Infinity más allá Y de hecho Debería acabar muriendo El Bubner Aunque le consigue ralentizar El destello que era bueno Se flashea también el turco Se aguarda en el arbusto A pesar de todo No puede aguantar Y no puede acabar sobreviviendo Pero fíjate la rotación Porque estaba intentando Buscar la calzada Este tiro de G2 Y mientras tanto Kaiser y Humanoid Que se pueden meter aquí En un peligro Ojo con esto Ojo con esto Está cargando el Stump Pero nos enfocan abajo Porque Caps Le da a forzar El uno contra uno Esquiva todo Caps Y saca la kill Cuidado con eso Leblanc mellado 3-0-2 Para Caps Ya Que se está poniendo La capa de superhéroe En este partido Y encima farmeó por minuto Qué partidazas Acaba de estar marcando El danés Y aquí veíamos a Bundel Qué bueno Decía En vez de ir ¿Por qué no se iba para abajo? No sé Muy bien que ha hecho Bundel O sea Tiene destello También lo tiene Armut Pero Por ahí arriba Sabías que 100% Te iba a acabar matando No entiendo muy bien Que no Que no entiendo muy bien Por qué se ha ido para arriba Bueno Eh ¿Le apetecía darse una vuelta? Para bajar a esos kilitos de más Sí, sí, sí Bueno Pues nada Ahí está Se iba de paso Y acaba muriendo El equipo de Maddaions Que se va a llevar Esta torreta De la calle central Se agrupan en esta zona Del heraldo Y es que el segundo Ya está disponible En la grieta Pero tiene visiones Así G2 Pues sí Y de hecho parece ser Que hasta incluso A lo mejor G2 Quiere disputar este dragón Falta un minuto y 20 segundos De nuevo Al igual que en el mapa 2 En el anterior mapa Que hemos presenciado Es muy importante cortar Esa condición de alma temprana Porque imagínate Desde luego Este alma Para un Ezreal Le va a venir de lujo Para un Menoid Más de lo mismo Y al igual que el Yoya Que se mete en medio de todo el mundo Y se va a curar muchísimo ¿No? Con el chupasangre Así que G2 Que va a pelearlo También te digo Yo creo que hasta A lo mejor Madlion se lo piensa Y lo quiere regalar Para no empeorar un poco La situación Porque es que 400 dólares Satdon que aporta Caps Va muy fede Ojo eh Los Torbenders Que están arriba Pero recuperan el Teleport En muy muy poquitos segundos De hecho Wunder Ha preferido incluso Venir andando Y el Teleport Como digo Lo recupera Armut Prácticamente ya O sea que va a poder incorporarse Con el resto de sus compañeros Eso sí Tiene que todavía cargar ¿No? El Meganar Para venir transformado Vamos a ver si Le quiere directamente Ya empezar la pelea Falta intentando Yo creo que Alguien cometa algún error Intentando buscar Algo de peligro Pusea Armut Pusea también Caps en esa zona inferior del mapa Vamos a ver Porque ahora se regrupa Todo a Madlions Y es que G2 Que a lo mejor Quiere buscar la iniciación Cuidado aquí eh Cuidado aquí Caps que estaba veniendo Para la zona Y puede ser absolutamente clave Se tira hacia delante El equipo de Madlions Ultimate por parte de Kars Y todavía no ha saltado Caps Todavía no ha podido hacer Todo el daño que le gustaría Y a G2 Que tiene que respetar Y tirarse hacia atrás Armut que está muy cercano Ya a esa transformación Respeto Mucho respeto Por parte de los dos equipos Si es G2 Me llamo el que empieza el dragón Ojito porque Caps Está buscando el flanco Amenazando también a Kaiser Tiene que gastar rápidamente El curar a Armut Que se transforma Ultimate Para echarlo para atrás El dragón que sigue bajando Y de hecho se lo va a quedar El conjunto de G2 Noticias muy positivas Cuidado con ese no Caps Finalmente no conecta Porque tenía la pasiva Llega el gatito Llega el mur Lo empotra contra la pared A pesar de todo Caps Que está pegando de gratis Caps Que salta Golpea sobre 3 Salta Aunque se apunta a Diego Llega también Los resets de Reckles Espectacular la jugada Ahora por parte de G2 Está llegando un monstruo Por la espalda Dios santo Lo que le va a hacer A la bol de Demandaios Las cadenas entieras Que son muy buenas Se apunta a un colateral Reckles Doble kill Y ace Para un G2 Que además Se lleva ese dragón Tercero de la partida Primero para ellos No le podía salir mejor La jugada Al club de Ocelo de World Total 5 kills Y el dragón Jugándolo con mucha calma Sobre todo al principio Tirando hacia atrás Quedaba en el dragón Y todavía Maldaino No había podido Hacer absolutamente nada Clave Reckles está pegando Todo el rato gratis Lo que le da la gana Es a Tristana Y aquí Caps Que entra Y revienta A 3 jugadores Me ha llegado Que luego buscan escapar Pero ya era completamente imposible Empieza Reckles con los resets Y es que Caps Estaban pegando Estaban pegando 4 para 4 Y es que Bueno El daño que acabamos de ver Eso sí Encima La doble kill Que se la queda No Caps Se la queda Reckles Y ahora No vas a tener solo un tío Que va a estar feo Sino ya encima tienes dos Sí, sí Y no son campeones cualquiera Tristana y Leblanc Bueno Pues mucha Mucha suerte Bueno La tercera partida Que le pinta bien A G2 Aunque en el marcador de oro Tampoco hay tanta diferencia Yo creo que esto sigue abierto Es que claro Fíjate que Karthi empezaba muy bien Y ahora mismo 1-4 El marcador del checo El tirador que empezaba De hecho Creo que se llevaba la primera sangre No, la primera sangre Perdona Se la quedaba a Caps Con esa jugada de la calle central Pero la primera sangre Madlion Sí que era para él Y a pesar de todo Buena Porque no sabía Que estaba por la espalda El Yoya gasta la premura El Noca que es bueno Ganando mucho tiempo Pero es que fíjate Todo lo que se cura Qué asco de campeón Bueno, tenía destello Incluso para salvarse Reckles que salta hacia adelante Quieren cazar a Armut Aquí en el 1 contra 4 Le plantan incluso El heraldo en la cara A Armut Que lo va a tener Muy muy complicado Eso sí Mientras tanto Humanoita Aprovechando el tiempo Que le está dando Su top liner Para derribar La torreta de la parte inferior Lo que pega a Caps Es que ahora mismo Te salta encima Y te desinstalan LOL 4-0-7 190 minions En el minuto 20 Vaya partezas Están moviendo el danés Ha vuelto a los play-offs Prácticamente en su mejor nivel Mad Lions Que quiere castigar Esta torreta En la calle central Pero fíjate Onde está G2 Está haciéndose el varón Nassar Mad Lions Que tiene que rotarlo Están pingueando 9000 de vida Caps que se va a quedar Esperando en el arbusto De hecho aparece ahora El anclazo que ha sido bastante bueno Sobre Karthi Cuidado con la escala de profundidad Levanta el 10 Tramita toda la botlane Casi desposicionado Kaiser que intenta sobrevivir Pero va a ser prácticamente imposible Mientras tanto Sigue generando acción El conjunto de G2 Las cadenas perfectas Saltan con la distorsión Y se queda la kill Sobre el support De Mad Lions El Goya Que no va a poder defender Esta torreta En la calle central Como juegas Contra una Leblanc Tan fedeada No cualquier Leblanc Lógicamente Sino la de Caps Que está en todas las jugadas Está en el momento exacto Cuando su equipo Lo necesita Para hacer muchísimo daño Y para rematar gente Se va a caer La torreta De la calle central Al menos lo va a intentar Regles Ahí está Salta hacia atrás Y se va a alargar Con vida Más ventaja En el marcador de oro Para G2 Que oye El Nashor No se lo ha podido hacer Pero han sacado petróleo De otra jugada más Desde luego Y siguen fedeándose Tanto Caps Como los carries La andanada certera Que le va a cortar El Vaca Reckles Tampoco es que haya sido Lo mejor del mundo Para ganar quizás Algo más de tiempo Pero es que Mad Lions No creo ni siquiera Que esté En la tesitura De intentar buscar El Varon Nashor Aquí vemos Una repetición El anclazo de Miki Es una maravilla Y Caps Una vez más Con un posicionamiento Perfecto en Leblanc Que bueno Lo tenía a placer Para rematar a Karthi Las cadenas Así se impactaban Sobre Kaiser Que al final Iba a acabar muerto De la misma manera Le pone las cadenas Y lo acaba rematando Ahí con la W Va muy fedeado Va muy fedeado El Dane 10 cargas Ya para SM High Que tiene ya completado Le gusta leer a Caps 5-0-8 600 shutdown Ahora mismo Es que Bueno De igual Es que yo creo que Armut Si no está Me ganar Bueno Quizás yo ya pueda aguantar Un poco más Pero a los demás Le volatiliza con un combo Bueno Veremos Como lidia con esta situación Malt Lions Ahora mismo Cada vez más complicada Para ellos El dragón que aparece En 40 segundos Se viene G2 Para la zona Van a quedarse Ese escurrizo De la grieta Caps Que va a intentar robar Este buff azul Que tan bien Le va a venir Armut Que está por la zona Pero lo va a tener Muy difícil Poder aquí Proteger su campamento Lo asegura Caps Ahí con la W Limpia la visión Incluso Y el dragón Que bueno Me da la sensación De que va a ser para G2 Si Y cuidado Como empieza a almacenar Dragones de océano Cuidado Cuidado Porque entonces Uff A punto Lo estaba viendo Me he quedado callado Porque Digo Vamos Momento Como en los futbol Minuto de silencio Minuto de silencio Es lo que tiene que hacer Karci Cada vez que le salta en la cabeza Caps Ahí fallaba la cadena No podía acabar rematándolo En cualquier caso Le mandaba Para base Empieza el dragón Jankos Es el segundo Para G2 Ojo Como en cadena En 4 Más el alma A Doctor Mundo Yo creo que nos vamos Me he dado Venimos mañana a castear Y todavía Le pueden seguir pegando Y no lo han matado Totalmente de acuerdo O sea es que A partir de ahora Bunder Va a ser inmortal Y yo no sé Si esto es del todo bueno Intentar sacar una kill Sobre Doctor Mundo Que es que te va a hacer Todo el tiempo del mundo Activa la ultimate Y se empieza a echar a correr Teleport Gastado Para nada Gasta el destino Cuidado la desesperada Humanoide Espérate que te va a acabar matando Cuidado con Doctor Mundo Que no se revuelve Tiene que rotar prácticamente Todo más lions A brocar Cuatro tíos Para matar al Doctor Mundo De hecho llega todo Más lions Todos Pero fíjate que está haciendo Reckles en la calle central Que acaba con la torreta No sé si le sale worth esto A los leones Bueno yo he flipado Cuando Humanoide ha ido ahí Digo como se ve la vuelta Yo creo que te puede incluso matar Venían sus compañeros O no sé si En el apoyo Dios de mi vida Lo que pega El yo ya he dicho Bueno Mejor No me apetece ya Ir a por este tío Reckles se sigue a lo suyo Llega farmeando incluso La jungla rival La torreta de la Bolden Eso sí Me parece un milagro Que se lleve en pie Pero bueno Si estamos a 14 de agosto Que todavía no es Halloween Pero si faltan meses y todo Madre de Dios santo El miedo Que da Caps ahora mismo Decía yo A lo mejor yo ya aguanto un poco más Bueno Ni eso Ni eso Bueno Pues ya lo hemos visto Lo que puede hacer Caps En esta partida Ahora mismo yo creo que es capaz De one-shotar prácticamente A cualquier jugador 5-0 Para el Milenar de G2 No nos olvidemos tampoco De Tristana Buscando ya ese filo infinito De tercer objeto Está cercano ya A completarlo La partida cada vez más complicada Para el equipo de Mad Lions Que está a 3.000 de oro Por debajo en el marcador Pero me da la sensación Incluso de que De que es más La verdad es que a mí también Porque es que Parece ser que es que Es que sobre todo Claro Es que Caps Ahora mismo Se está echando el equipo A las espaldas Y sin duda Se empieza a notar Ya que es que Empieza a haber mucha diferencia Fíjate todo el daño Que ha hecho 18.000 en esta partida Jankos pasando Más desapercibido Cuando hablábamos Del pick de Diego Cuidado con Diego Pero es que sin duda El protagonista Yo creo que está siendo Sin duda Caps Bueno Veríamos como sigue La partida De momento 3 minutos Para el siguiente dragón El Baron Nashor Que está disponible Toda la visión Que tiene en la zona Del Nashor G2 Aquí la estamos viendo Viene ahora a controlar El río superior Madlions A intentar limpiar Esos Guards Y a ver que hacen Con Bueno Con Carthy Una vez más Le van a saltar En la cabeza Caps Que lo tiene muy claro Caps Que lo intenta rematar Tiene Carthy Que quemar el destello Y el curar El anclazo Es una maravilla Quiere castrar un bonito Aquí Se da la vuelta El equipo de Madlions Intenta contestar Ahora se lanzan Encima de Mickey También encima de Jankos Que ha perdido Muchísima vida Aparece un deza Para apoyar a sus compañeros La kill para el mut Se inflase Hacia adelante Y se transforma Esto en contra de la pared Se acaba muriendo Esta es la respuesta Que estábamos esperando Por parte de Madlions Humano Que se va a quedar un golpe Y el que se muere Jankos Acaba cayendo Humano Y finalmente también Pero esto puede ser Nasr para Madlions Necesitaban un milagro Para volver a la partida Y prácticamente Lo han conseguido No se han llevado La vida de Caps Bueno espérate Porque quiere entrar ahora El combo que es aterrador Le quita muchísima vida A Carthy A pesar de todo Quiere intentar de momento G2 defender Este varón Nasr Carthy Que está prácticamente A un quinto de la vida Gasta con la piña de visión Bunder que activa El ultimate Caps Que es rodeado Entre tres jugadores De Madlions Cuidado Que el pichito No acaba con su vida Gasta el destello Encima que va salvándose Se va a curar Con las papayas G2 Que encima impide Que Madlions Se quede este bufo De varón Nasr Bien Ahora la rotación De Bunder y de Caps Muy buena la jugada Por parte de Madlions Aprovechando El exceso de agresividad Aquí Por parte de G2 Vellena Reckles Algo aislado Intentaban colasar sobre él Bueno y que recibía Algo de cariño Pero la contestación Era perfecta Por parte de Madlions Aquí Armut Que se iba a cobrar La kill La seba hacia delante Justo como se iba a transformar Perfecto para cazar a Reckles Es justo lo que decíamos Lo que necesitaba El equipo de Madlions El problema viene Cuando una Leblanc Ella sola Es capaz de barrarte El Nasr entero Es que da mucho miedo Caps da muchísimo miedo O sea Es como por ejemplo Con mi colega Que me encontré otro día con él Y me dijo Me da miedo ese deporte de espadas Y le dije Es grima Y dice No, no Más bien es miedo Es grima Es miedo La anedota ¿Quién era tu colega? Mi vecino Ah, tu vecino Vale, vale Bueno Dale un abrazo De mi parte Que creo que lo necesita Bueno A ver cómo sigue esto Porque fíjate Caps Hablábamos mucho de él Está a punto de transformarse De transformar Esas palabras Innecesariamente grandes En el Ramadon En el sombrado de empresario Me ha ido A partir de ese momento Y así que 100% guansotea Simplemente Bueno Apretando todas las teclas Del teclado a la vez Probablemente Se haga una doble Bueno De una Q Yo creo que Carthy Perde la mitad de la vida Y no es broma Yo creo Lo que puede hacer Caps Madlayos Está siendo muy travieso Cuidado con Madlayos No juegues con fuego Que te vas a quemar Teleport de Caps Cuidado World G2 Que quiere defender Ahí está Destino por parte de Humanoid Para dar un poco visión Al resto de sus compañeros Armut a punto de transformarse En el aso La 3.000 de vida Vamos a ver ahora Qué puede hacer el equipo De Madlayos Se van a dar la vuelta La ultimate por parte De Armut Y patamos sobre dos objetivos Wunder que sigue Metiendo el pecho Salta Capsocio delante Destroza el Yoya Aunque el que se muere Va a ser Wunder Que ganaba algo de tiempo Para sus compañeros Pero no lo suficiente Humanoid Se va a quedar un golpe Marmut ahí Que ha amenazado Con el stun encima de Caps El aso Ha parado Eso sí A costa de la vida De Wunder Pues sí Por lo menos Lo han parado Pero es que le sale Bien la jugada A Madlayos Relativamente Cuidado con G2 Porque ya está moviendo Que sale mejor parado Objeto porque quiere hacer Intercambio de objetivos Reckles Que así va el dragón Echa marcha atrás Gira el coche Y se dirige hacia el Baron Nasr Cuidadito ahora Caps que tiene toda la vida Se flashea La canta Que es perfecta ¿Dónde está el árbitro? Mateo La hoz Que luego me venga Reckriminando el bar Han matado a Caps Apuntaba el shutdown Bien ahora con el anclazo G2 que se quiere defender Lo empotra contra la pared La kill espectacular Sobre Yankos Le sale bien a los leones Que están remontando A la partida Se llevan la vida De cuatro integrantes Del conjunto de G2 16-13 En el marcador Cuidado con los leones Que se queda en el bufo Del Baron Nasr Qué bien Lo ha reconocido ¿No? Madlayos Que se podían dar la vuelta Una vez más Y asegurar ese bufo De Nasr Humanoid después Viéndolo clarísimo Lo vamos a ver ahora En la repetición Destello Carta amarilla Y cazaba al hombre clave A Caps Esta es la repetición Anterior Donde el que iba a morir A Wunder A pesar de tener el destello Y todo Simplemente se quedaba En la front line Para darle un poco de tiempo A sus compañeros Pero como estamos viendo Caps no puede aportar Todo lo que le gustaría Reckless tampoco es que pueda Pegar demasiado Ha pegado tres ataques básicos En toda la teamfight Y bueno Lógicamente G2 Lo echan falta Aquí ha sido muy listo Madlayos Porque yo creo que ellos Sabían perfectamente Que G2 Tenía todo el tiempo Del mundo Y encima se van a quedar Con el dragón Pero fíjate aquí Humanoid La carta amarilla Perfecta con el destello No se la esperaba Caps No tenía destello Tampoco El Millenium De G2 Y esto sí que sí Habilita ahora Por completo la teamfight Acaba muriendo Madlayos Porque Reckless Pega mucho Pero es que Daba absolutamente igual Estaba prácticamente Él solito pegando Y ojito en el directo Porque Madlayos Quiere acabar con esta torreta En la calle Quiere cazar Quiere cazar el G2 Quiere cazar el G2 Ya tienen misión sobre el Saltacaps Hacia adelante Ya estamos viendo Lo que pega El midlaner de G2 Que ya tiene ese Rabadon Completado Pero el Nashor Todavía le queda Un minuto y medio En manos de Madlayos Vamos a ver Cómo lo aprovechan Como Jankos Intentando también Colocar un poquito Más de visión En su propia jungla Por si acaso Con algún teleport A la espalda Puedan buscar un flanco La torreta Que ha sido derivada Caps Que puede saltar Caps Que puede llevarse La vea de Kaiser El knockout Que no va a ser suficiente El doble stun Cássio bastante bueno Caps Que está ganando Muchísimo tiempo A pesar de todo Fíjate Cássio Que ha gastado la premura Para nada Se flashear Anclazo Cássio Bastante bueno Carga de profundidad Cuidado porque Levanta dos integrantes Del conjunto Tiene que echarse Para trasfunder Pero es que fíjate Lo que aguanta Este doctor mundo Entra de nuevo Armut Lo empuja Reckles con la ultimate Y Caps Walk ahora que puede entrar Vamos a ver Porque le ha vuelto La definitiva ya Pero ha tomado Mucha distancia Más Lions Que sobrevive a la jugada He dado la sensación De que en algún momento Caps podía flash Incluso hacia adelante Y reventar ahí en área Con una buena W y ultimate Pero al final Oye No ha sido posible Más Lions Que se sale con la suya Derriba la torreta De la calle central Y acaban Sobreviviendo Acaban salvándose Se van para atrás Compran Y vuelven a la grieta Eso sí Ya por delante En el marcador de oro Le falta poco tiempo Del Nassar Así que yo creo Que la jugada para G2 Le sale bien Porque no ha muerto nadie Y no han tocado Las torretas de inhibidor Que yo creo que era uno De los objetivos Que tenía G2 Así que Yo creo que desde luego Firman Todo el intercambio Que han hecho con el Nassar Es cierto que veíamos Como acaba con esa torreta De tier 2 en la calle central Que era prácticamente imposible De parar Pero vamos a ver Que ocurre Porque Claro Si nos ponemos a mirar En dos minutos Podríamos tener alma Miki cazado Con la carta amarilla Salta las cacheternas Que perfecta Llega todo el combo Miki la acaba de tener No entiendo nada Están pasando Tantas cosas raras En esta partida Me ha dado Ha empezado la partida Muy rara Pero resulta que está siendo La más igualada De toda la serie De momento Yo creo Esta tercera Destino hacia adelante Por parte de Humanoid Que parece que ha despertado En los últimos minutos Salta a Caps Intenta castigarle un poco Pero no la acaba ni consiguiendo La torreta de inhibidor Que ya sufre castigo Aunque todavía aguanta Al menos En pie Una oleada más Caps que sigue intentando castigar Bunder también Tímidamente con las hachas Se junta al equipo De Madlions En la calle central Pero no hay minions Les da exactamente igual La van a tanquear Ellos mismos Con el pecho La torreta Que cae El inhibidor Que está complicado Dios de mi vida Lo que pega Caps incluso Encima de Armut Buscando la espalda Como sea el millenar De G2 Intentando buscar La flaqueza Quizás la backlink Del conjunto de Madlions Sigue intentando Buscar la espalda Cuidado con Caps Ahí se ha comido El muro Con los dientes Pues nada Oye Hasta los mejores fallan ¿No? El protagonista Le enfocaba las cámaras Y se equivocó Bueno Como nosotros A diario Oye Ahora están empujando La calle central Y el dragón aparece En un minuto Tiene 3 de océano G2 Este sería el cuarto Les daría el alma Bueno Buena suerte Sería yo creo Lo que necesita G2 En estos últimos minutos Que están poniendo Un poco turbios Ojo La cazada Va a ser brutal Que final más épico Estamos presenciando Madlions contra G2 Tercer mapa de la serie Ambos que quieren colocarse Por delante De momento Cuidado Jankos Intentando buscar Una cazadora Caps Quien aparecía De momento Colocando quizás Un poquito más El pechito Amenazando Sobre la backlink Que está también Apuntillo de transformarse Cuidado porque Gap se queda a la espalda Se queda a la retaguardia Gasta el destino Se hace malo Y la carta maría Que es bastante buena Es Garcheterna Llega de malando A la certera El combo Que es perfecto Es la kill Que va a ser para el turco Llega la premura Y el Yoya Que se queda en solitario Jankos Que tiene que gastar El cronómetro Pero se va a acabar muriendo Intenta llevarse La kill de Kaiser Pero no va a ser posible No consigue los resets Empate en el marcador De kills Tiene el porta arriba Por parte de Humanoid Va a intentar G2 Perdona Maddaios se acaba a arrepientar Vamos a ver si lo consiguen Quedan más de 30 segundos Para que resuciten Tanto Caps como Jankos Es un 5 contra 3 Intentan defender Reckles Mickey Bunder El inhibidor de medio Que va a caer El de la toble Parece que lo quiere buscar también Aunque se da la vuelta Ahora Maddaios Se equivoca Kaiser Y acaba muriéndose Defiende G2 como puede Bajo sus torretas Karci que saltaba hacia delante Intentando castigar a Bunder Salta el Yoya Encima de Reckles Que tiene que flashear Para no morirse Armut a punto de transformarse Salta hacia delante La ultimate ahí Que empata sobre Bunder Pero tenía la pasiva Así que no ha afectado a todo el mundo La torreta que ha caído Las dos ya de hecho Intenta G2 salir absolutamente Con todo Resucita Caps Y tiene telepora Ahí está Lo va a lanzar a la espalda Lo tiene muy complicado Maddaios Para salir con vida de esta Sale Caps Y intenta acabar con Karci Y lo va a conseguir De manera Muy muy sencilla En clase Shatton Para el Miller de G2 Y ojito Porque ya lo estamos viendo Maddaios Que se quiere hacer el dragón Pero prácticamente Va a ser imposible G2 Cuidado eh Porque se queda De momento vivo En la partida Y ahora tienen El alma de océano Cuidado Codman Lions World Han podido cerrar el mapa Y no lo han conseguido Esta jugada Les puede costar Una serie Y unos mundiales Esta partida Está siendo digna De un quinto mapa Si 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 esta partida Llegas en el quinto mapa Hubiese sido brutal Está siendo el tercero eh Todavía queda Mucha tarde por delante O sea que podemos disfrutar Incluso un poquito más El Nashor Que va a ser para G2 Que se acaba de quedar El alma de océano Como veíamos Hace apenas unos segundos Ahora Maddaios Tiene una papeleta Mucho más complicada Enfrente Y cuidado eh De todas formas No se si lo va a buscar Humanoid Pero existe la posibilidad Que quieran buscar un backdoor No creo que Maddaios Quiera jugárselo de esa manera Pero es que ahora mismo G2 se acaba de juntar El Nashor Y el alma de océano Ahora mismo Un 5 para 5 Ya no está tan igualado Como antes Ahora G2 Tiene desde luego Algo más de ventaja Tienes que andar con mucho cuidado Donde vayas a pelear Y desde luego Tendrías que buscar Alguna cazada Como esta sobre Reckles Que está haciendo el sueco Ha sido cazado el tirador Liada ahora de Tristana El touchdown Para Humanoid No me lo puedo creer En que momento Se muere Tristana 50 segundos Para que aparezca de nuevo El tirador Del club de Ocelote Esto que le puede haber significado El tercer mapa G2 No me puedo creer Que este partido Vaya a terminar así Con una cazada Y un tanto extraña Encima de Reckles La carta amarilla Que la va a buscar Humanoid Caps por la zona también Intentaba ahí poner la cadenita Pero no va a ser posible Solo queda el Nexo Mad Lions que va a intentar acabar aquí Han explotado a Kaiser Humanoid que está pegando al Nexo Intenta acabar Mad Lions a la desesperada Y lo acaban consiguiendo 2-1 en el marcador Para el equipo del Yoya Que toma ventaja en la serie Empezaban cayendo 1-0 Mellado Y están consumando la remontada Que tercer mapa Acabamos de presenciar Mad Lions que coloca el 2-1 Se ponen por primera vez en la serie Por delante en el marcador Y en qué momento G2 había defendido Las torretas de Nexo Se lleva el Nashor Se lleva además El alma de Océano Y el que está moviendo Que pasaba por el medio Del club de Mad Lions Reckles Tropezaba Se equivocaba En qué momento Walk Esto Que significa El tercer mapa Papaparumas Lions que coloca el 2-1 Nosotros que nos vamos Una breve pausa Y volvemos ahora Con el postpartito Hasta ahora ¡Gracias! 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 Pues estamos de vuelta Después de la pausa Victoria para Mad Lions Quizá en el momento Donde parecía que G2 Había despertado Y se había puesto Por delante Donde parecía Que podía Solventar un poco Los problemas Que habían tenido Durante toda la partida Mad Lions Conseguía remontar Finalmente A pesar de que Era G2 ¿No? Quien dominaba Sobre todo Con ese papel De De Caps Con LeBlanc Pero Reckles cometía un error Y dejaba durante Un minuto afuera A G2 Con uno menos Y Mad Lions Ha aprovechado Para cerrar El partido No era un minuto cualquiera ¿No? Ya era un minuto Muy avanzado de la partida Pierdes a Tristana Lógicamente Bueno Ha acabado Mad Lions Literalmente a cabezazos Contra el Nexo A lo bruto No había torretas Para defenderlo Y bueno pues Se estampaban Contra el Nexo Y lo acababan Rematando Victoria para ellos Se quedan a tan solo Una victoria más De llegar a la siguiente Fase De ir al Mundial Mellado Algo que Tal y como ha empezado La serie Parecía difícil En la tarde de hoy Sí Sobre todo Por cuando ha empezado La serie Justamente diría Este mapa Porque es que Caps se iba fedeando Y la verdad es que Ya veíamos como daba Muchísimo miedo De las teamfights Creo que Caps Ha vuelto De este mini parón Que hemos tenido No diría vacaciones Mini parón Muy pero que muy fino Y hay que reconocer Que ha sido protagonista En la partida Y en la serie En general De G2 Porque está jugando Muy pero como bien Estos tres mapas Pero no ha sido posible Leblanc Sabemos que es un campeón Muy fuerte En el mid game Está llegando el date Le intentó hacer Todo lo posible Con ese daño Que iba realmente fedeado Pero es que A pesar de todo Valdaios También tenía buen escalado Con el Twisted Fate Las cartas amarillas Que siempre iban para Caps Y a eso Han deshabilitado mucho Todo el poder de flanqueo Que tenía el mid laner Al igual que Karthi Que así a lo tonto Iba escalando A pesar de que había comenzado bien Luego se tropezaba mucho Iba 1-4 en el marcador Y luego ha sido clave También para la victoria Para mí absolutamente clave Lo que has comentado Las cartas amarillas De Humanoid Absolutamente perfectas Encima de la cabeza de Caps Que sí Tiene un campeón Para borrar gente Pero es muy blandito Se acaba muriendo muy fácil El follow up también Por parte de Madlions Para seguir esas cartas amarillas Ha sido perfecto Y acabamos rematando A Caps De manera muy sencilla En la última jugada Ya lo hemos visto Reckles Cazado Se muere Tristana Bueno, pues no tiene manera De luchar en un 5-4-4-G2 Victoria para Madlions En una partida Súper interesante Súper igualada En la mayoría de sus minutos Ha empezado de manera Un tanto extraña Con muchos errores Que hemos visto Por parte de los dos conjuntos Pero ha sido quizá La más emocionante De momento En la tarde de hoy Sin duda Y muy agónica No solo para Madlions Que ha conseguido ganar Sino también para Para G2 Finalmente ha sido 37 minutos Y ya que estamos viendo Un poco el resumen De la partida Sin duda Protagonista Tanto Caps Como Karthi Sabemos que luego Real con el pokio Que tiene Acaba siendo siempre Uno de los campeones Con más daño en la partida Pero sin duda Vimos ayer No se parecía Nada a este La verdad Completamente desaparecido ¿No? Sí Jankos incluso Te lo comentaba Hemos visto un gráfico En medio de la partida Y digo Bueno Es que Jankos No está siendo protagonista Ni para bien Ni para mal Incluso quizás Más bien de lo segundo Porque claro Diego veíamos incluso Que lo ha denegado G2 En los dos mapas En este tercero Que lo dejaba abierto Más daño Incluso que lo dejaba pasar Y es una de las incógnitas ¿No? Veremos a ver qué ocurre Porque recordamos Que G2 está contra las cuerdas Que G2 Necesita Ganar No solo El siguiente mapa Si quiere seguir forzando algo más Sino también la serie Para ser equipo de Wolves Que todavía no lo es Y si no Tendría que irse Por la parte baja del bracket Y ahí sí que sí Tienes que remar Y vas a tener que jugar más partidos Bueno Todavía queda serie por delante No podemos sacar mucha conclusión Tenemos que irnos a una breve pausa Y enseguida estamos aquí Para vivir El cuarto mapa De la serie Hasta ahora